El DANE y el DNP presentaron la encuesta longitudinal de protección social, una nueva herramienta con la que cuenta Colombia para diseñar su política social, la cual indaga por temas asociados al mercado laboral, educación, condiciones de vida, factores de riesgo y vulnerabilidad. Esta encuesta permite observar a un grupo de hogares seleccionados a lo largo del tiempo, para medir sus dinámicas y cambios en relación con el sistema de protección social y con los datos obtenidos se podrán diseñar, implementar y evaluar reformas orientadas a la mejoría del sistema de protección social en el país. Es muy grato para mí compartir hoy con ustedes los resultados de la primera encuesta longitudinal que realiza el DANE. Este gran reto que emprendimos hace unos años ha sido resultado del excelente trabajo de cooperación realizado entre el Departamento Nacional de Planeación y el DANE y su importancia radica en que nos permitirá conocer los cambios que experimentan los individuos y sus hogares en el tiempo con relación a distintas variables o fenómenos de interés. Durante tres meses, entre octubre y diciembre de 2012, se levantó la línea base de la encuesta, compuesta por 49.707 personas en 14.407 hogares, que son representativos a la hora de entregar resultados para el total nacional, cabecera y resto, así como el total para Bogotá, región atlántica, región oriental, región central y región pacífica. El promedio de edad en la cual las personas llegan a desarrollar su primer trabajo es de 21 años. Cuando usted mira esto por sexo, encuentra que los hombres lo hacen a los 20 años y las mujeres a los 22 años. Otro resultado interesante que arroja esta encuesta longitudinal es que el 37.2% de los ocupados está efectivamente afiliado a un sistema de pensiones. Otro resultado interesante es que en materia de los sistemas de seguridad social en salud, hay un porcentaje importante de hogares que pertenecen al régimen contributivo, esto es un 53.6% en las cabeceras y un 45.5% en la zona rural de este país, hacen parte de un sistema de seguridad social en salud de carácter contributivo y el complemento está cubierto por sistemas subsidiados de protección social en salud. Por su carácter longitudinal, esta encuesta de protección social cuenta con una estrategia de rondas de recolección de información a las personas seleccionadas para realizarles un seguimiento. Para esta tarea se prevé un cronograma de cuatro rondas que se iniciarán en 2015 y continuarán en 2017, 2019 y 2021, en las que se emplearán cuestionarios con preguntas que permitan discriminar los cambios en las variables de interés y temáticas nuevas.